hola deliciosos ya estamos otra semana más en rocío cocina en casa y esta semana vamos a empezar por el primer vídeo de la sección de rocío cocina méxico así que yo estoy súper contenta y con muchísimas ganas de empezarlo además vamos a estar en igual de condición ya que yo es la primera vez que lo voy a hacer lo que vamos a hacer y vosotros también seguramente que son pues son unas tortillas mexicanas y diréis por tortillas mexicanas que son mal lo que nosotros llamamos tortillas o de patata o francesa ellos son tortillas que se hacen con harina de trigo o de maíz eso es otro vídeo que os haremos y la usan para todo ya sean para guisos para tacos para quesadillas para todo así que si queréis ver este vídeo y saber cómo se hacen unas ricas tortillas de trigo acompañarme que os voy a dar los ingredientes un inciso voy a hacer antes de dar los ingredientes vale os quería comentar que como muchos sabéis estamos en méxico bueno y si no lo sabes porque es la primera vez que estás viendo este vídeo puedes pinchar aquí o aquí para informarte un poco de por qué estamos en méxico y quería comentaros que hay muchas cosas que escapan de nuestras posibilidades a la hora de como teníamos antes en españa muchas sartenes muchas cacerolas muchas cosas para hacer muchas recetas en este caso no las tenemos entonces vamos a ir comprando vale poco a poco porque luego pone vamos a ir a tener que ir cargando pero hasta que nos estabilicemos quiero que se es un poco comprensivos en este tema vale nada más que deciros vamos a empezar con los ingredientes los ingredientes los ingredientes son 500 gramos de harina de trigo media tacita de aceite de girasol una cucharadita de sal una cucharadita de polvos para hornear que en españa pues serían lo mismo polvos para hornear no tiene ninguna diferencia vale y luego tendríamos dos tacitas de agua bueno en un pot ya tenemos los 500 gramos de harina ahora la vamos a mezclar con la media cucharita de polvos para hornear y la media cucharadita de sal y vamos a envolverlo y a moverlo para que se mezcle todo bien una vez que hemos mezclado bien la harina con los polvos de hornear y la sal vamos a añadirle la media tacita de aceite de girasol y lo mismo que antes vamos a moverlo bien para que quede todo bien mezclado cuando tenemos todo mezclado nos va a quedar más o menos como lo estáis viendo así vale entonces ahora vamos a hacer un pequeño hueco en el medio del bol y vamos a ir añadiendo un poco a poco el agua para ir modelando y con la ayuda de nuestras manos vamos a empezar a amasar y Gracias por ver el video Una cosa bastante importante que se me ha olvidado deciros Es que el agua tiene que estar, cuando lo estamos echando, tiene que estar caliente No tiene que estar tibia, ni tampoco ardiendo Tiene que estar calentita Porque es un paso bastante importante Que es lo que va a hacer que nuestras tortillas se queden perfectas Una vez que tenemos la masa que no se nos pega en los dedos Y tenemos una textura moldeable Vamos a dejarla a temperatura ambiente en el mismo bol que lo tenemos unos 15 minutitos Nuestra masa para hacer las tortillas ha estado ya 15 minutos reposando a temperatura ambiente Sin ningún tipo de corriente Vamos a coger un poquito de la harina sobrante Y la vamos a esparcir en nuestra mesa de trabajo Siempre y cuando la mesa esté limpia Y vamos a empezar a amasar de nuevo Durante, vamos a poner aquí Durante unos 10 minutitos Después de estar amasando 10 minutos Lo que vamos a hacer ahora es hacer las particiones Para hacer nuestras tortillas Y como hacemos las particiones Pondremos los dedos como yo los tengo Vale, así Y vamos a coger el tamaño de una bolita de golf La redondeamos La ponemos encima de nuestra mesa de trabajo Y con las dos manos apretamos Cogemos el rodillo Y ahora le vamos a empezar a dar forma Tienen que ser finitas Y así haremos con todas Dando en una forma redondeada Tampoco tienen que quedar perfectas Porque lo casero Siempre es un poco Deforme Ya tendríamos nuestras tortillas hechas Solamente faltaría Pasarlas a la sartén Pero antes os quiero dar un truquito ¿Vale? Veis que yo he puesto unos plásticos Uno por arriba y otro por abajo Y en medio está la tortilla Esto lo que nos va a venir bien Es si no las queremos usar todas Es para meterlas al refrigerador Y se mantienen Duran más o menos unos tres días Otra cosita que os quería comentar Es que hay gente Que cuando la moldea Le pone un platito ¿Vale? O un cacito Encima Y con la ayuda de un cúter O un cortapisas Va quitando los bordes que sobran Así os quedaría Algo más redondito que a mí ¿Vale? Pero bueno Aún así yo he intentado hacer lo mejor posible Ya os he comentado antes que no tengo todos los utensilios Pero vamos a pasarlas ahora a la sartén Para que sepáis cómo han quedado Una vez que nuestra sartén está caliente Vamos a poner nuestra tortilla en la sartén Va sin aceite y sin nada Y cuando veamos que por aquí empieza a hacer burbujitas La vamos a dar la vuelta ¿Veis que han salido pompas? Entonces le vamos a dar la vuelta Como veréis Ya está empezando a tener una pinta deliciosa Vamos a dar otra vueltecita más Así con los deditos Que no queman Y en tres segunditos la sacamos Vale, las vamos a ir dejando en un platito Y las vamos a ir tapando Para que no se nos quede dura Y se quede blandita Vamos con la siguiente Y aquí estarían nuestras tortillas Como veis tienen una pinta exquisita Yo voy a coger un cachito Y la voy a probar Lo del tema del paño Lo que os he dicho De ponerlo en el trapo, perdona De ponerlo encima Es para que se queden blanditas Y no dudas Esto con queso Fundido O una carne rica dentro Tiene que estar De maravilla Bueno, deliciosos Espero que este vídeo De Rocío Cocina en México De la sección Os haya encantado Que valoréis el trabajo Que estamos haciendo Y que si no te has suscrito No sé a qué esperas Que te suscribas Que des a la campanita Que lo compartas En tus redes sociales Y que me comentéis Cualquier tipo de mensaje Es bien recibido siempre Un besito muy fuerte Y nos vemos la semana que viene Por cierto Que se me olvidó deciros Esta receta Me la dijo Una señora que conocí En un puesto Así que Tienen que saliros Perfecta Adiós 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 Adiós